No, 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 no. Pues lo que vamos a hacer es recordar lo básico de la enoja, que es que nos es enormemente útil, nos es enormemente útil para hacer el tránsito a las sociedades de conocimiento, las sociedades de conocimiento son estas sociedades que se están generando a partir de una creación de ciencia y tecnología y interacción mutua rápido, rapidísimo, cada vez más rápido, y que crean unos servicios, nuevos productos, lo cual altera la manera de vivir, la manera de pensar, altera todo. Corroe todas las instituciones, todas las instituciones que tenemos están minadas, desde las religiones hasta los sistemas políticos, la autonomía, la familia, las relaciones sexuales, todo, todo está corroído, ya no está nada asentado sobre pilares sólidos, y no porque la gente tenga una crisis de valores, sino porque el modo de vivir que tenemos nos va arrastrando, nos va arrastrando a lo que es coherente con él. Esto ha pasado varias veces en la historia humana, cuando se pasó de capadores a recolectores a agricultores, hubo un cambio de mentalidad tremenda, de agricultores a sociedad industrial, pensar la cantidad de guerras civiles que hubieron para hacer estos tránsitos en el mundo y en Europa y en España, y ahora tenemos que hacer un tránsito que es todavía más duro de sociedades industriales, a sociedades que viven de crear conocimiento, que viven de la creación continuada. Esto supone un cambio de nuestra concepción de la realidad, un cambio de la concepción del hombre y cambio de la interpretación de la total realidad. Y es aquí donde nosotros vamos aprovechando este gran texto, ya os dije que es uno de los textos budistas más importantes, porque los autores budistas dicen que es la base principal de todo el budismo asiático, zen, chan, chino, japonés, etc. Por tanto, es interesante estudiarlo, a pesar de que es peludo, no es nada fácil. Y ahora lo que voy a hacer es retratar la transformación que estamos sufriendo de una manera de concebir la realidad, una ontología en términos técnicos, u otra manera de concebir la realidad, una ontología. Pero son dos maneras enormemente contrapuestas. He intentado hacer dos esquemas para que se vea el paso tremendo que estamos dando. Esta sería la interpretación de la realidad occidental, de base griega, cristiana, judía, etc. Y que los musulmanes, que también tienen base judía y base griega, pues comparten. Esto es, digamos, de todo el occidente, y contando el mundo árabe, esta sería la concepción de la realidad que ahora aquí expongo es temática. Las concepciones que tenemos de la realidad, como animales que somos, están dependiendo de la manera como sobrevivimos. No, no hay vuelta de hoja. Si sobrevivimos de una manera, pensamos y sentimos las cosas de una manera, si sobrevivimos de otra, de otra, y así sucesivamente. Por lo tanto, esta interpretación de la realidad occidental tuvo una raíz, una raíz casi desde el principio del neolítico, sobre todo las ciudades neolíticas. Y eran las organizaciones jerárquicas y patriarcales, autoritarias, que cultivaban la tierra, etc. Tenían que controlar ríos o fuerzas, defender los campos de los enemigos, y se tenían que organizar jerárquicamente, de forma piramidal. Que aquí estaba, podríamos decir, el rey, que era una figura bastante corriente, y después, por grados sucesivos, iba pasando la autoridad a la base. Y toda la organización estaba montada sobre el señor y la submisión. Quien no juega aquí, le cortaban el cuello, simplemente. ¿Por qué? Porque atentar, esta era la manera de sobrevivir. Costó milenios construirla adecuadamente. Y más todavía, el construir sistemas de valor colectivos, mitos, religiones, que fueran de acuerdo con este sistema. ¿No? Y la religión egipcia, todas las formas religiosas. Babilonias, la persa, el imperio romano, el cristianismo, como que estuvo en el imperio romano, es así. Egipto, bueno, en fin, todos los que vivían, todos los países que vivían de la agricultura en un régimen autoritario, jerárquico, jerarcal, se organizaban de esta manera. ¿Y cuál era la organización? Dios, como aquí el señor es la cumbre a la que todo se somete, aquí Dios es la cumbre que se concibe como señor, igual que la sociedad, ¿no? Y después, debajo del señor vienen todos los súbditos. Debajo de Dios vienen las criaturas y esta es la principal, este es el canon de interpretación de toda la realidad. Hay una fuente y lo otro viene después. Hay un creador, un señor y los otros son todos criaturas. Pero las criaturas, como aquí estaban los jerarcas, las autoridades, los militares, los otros y los otros, estaban organizados jerárquicamente, uno por encima del otro, el otro, el otro, hasta la base, pues aquí también las criaturas están organizadas jerárquicamente. Primero los ángeles, que podríamos decir, esto es un invento persa que pasa a casi todos, primero los ángeles, que podríamos decir es como la corte del rey, y después vienen los humanos, después los vegetales, después viene la materia. Todo esto es jerárquicamente, pensado jerárquicamente. Un humano superior a un animal. Y decir que un humano es un animal, sienta como una patada en el estómago. Pero tendríamos que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto falla, esto falla, si resulta que aquí dejamos de vivir en sociedades agrícolas, autoritarias, patriarcales, por ejemplo, en la industria, y sobre todo en las sociedades de conocimiento, pues todo esto pierde el soporte. Pierde el soporte ya no... Y todas las instituciones que estaban montadas en torno a la religión, que cogían todo esto, pero la sociedad, etcétera, etcétera, el modo de vida, todo esto estaba estructurado jerárquicamente, habían instituciones para que todo esto funcionara, cuando esto cae, esto entra en crisis. Se le quitan las bases y se mueve, hasta que se cae, se cae, se está cayendo. En la medida en que va desapareciendo en los pueblos una vida agraria, patriarcal y autoritaria, entra la gran crisis. Quien no ha entrado, pues no está en crisis. Está claro. El argumento es el de, bueno, la mayoría piensa así, estos se equivocan. Pues no, no, porque todos tendrán que ir a parar ahí. Bueno, vamos a seguir con el argumento. Por lo tanto, si esto falla, todo esto falla. Y hay que decir que toda esta estructura, todas estas concepciones, esta interpretación, hay que eliminarla para ir a parar una sociedad de conocimiento. Hay que eliminarla. ¿Por qué? Porque en una sociedad de conocimiento no se puede organizar jerárquicamente, sino que ha de ser en interdependencias. Para hacer una integración, una investigación en el estado de complejidad en que están las ciencias y las tecnologías, uno sabe un rincón, otro sabe otro, otro sabe otro, y ningún especialista no sabe nada de los especialistas y para hacer un paso nuevo en la ciencia o una creación técnica o un producto nuevo o un servicio nuevo se necesita la colaboración de diversos especialistas en interdependencia, no en sujeción. Nadie es creativo sometido. Y si es creativo, será menos creativo que el que es creativo libre. La creación es algo libre. Es algo libre. No solo en las artes, sino también en las ciencias. Y veremos que también en la espiritualidad. Es libre. Ha de ser libre. Por tanto, una organización y una interpretación de la realidad jerárquica hay que eliminarla. Hay que eliminarla con muy buenas maneras porque resulta que gran parte de los habitantes del planeta están aquí. Y en nuestra misma sociedad hay elementos que todavía están aquí. Hay que favorecer el tránsito a este tipo de sociedades. Pero hay que ir cambiando la mentalidad poco a poco. Cuando hay que ir a parar a las sociedades de conocimientos, estas sociedades que viven de la innovación, el hombre no puede interpretarse de una manera jerárquica. Espíritu, materia. No se puede. Y entonces hay que interpretarlo y el conocimiento, conocer, la cultura, el arte, las cosas del espíritu. No, esto es una interpretación jerárquica. También hay que eliminarlo. Por lo tanto, hay que ir a parar a una interpretación del hombre y del conocimiento que no sea jerárquica. ¿Cómo? Pues el hombre es un viviente como otros, como otros, que tiene una peculiaridad y es un viviente que está, no es un viviente que tiene la capacidad de hablar, sino es un viviente que es viviente con el habla, a través del habla. Sin el habla no podríamos, no podríamos ser animales viables. Por lo tanto, es a través del habla. Eso quiere decir que hay que interpretar, hay que hacer una interpretación del hombre que sea dinámica y desde nuestra condición de vivientes, de animales. ¿Qué hacen los animales? Los animales lo que hacen no, bueno, para conocer, es, desde su cuadro de necesidades, modelan la realidad. Podemos decir interpretan, pero interpretar es modelar, modelar una mosca, modela la realidad a las necesidades de una mosca. Un cangrejo a la de cangrejo, un camello a la de camello, y un humano a la de humano. Y no hay más vuelta de hoja. Porque, fijaros, esta sociedad como es de sumisión, la cohesión, etcétera, el funcionamiento es gracias a la sumisión. Entonces, nosotros, en toda nuestra interpretación de la realidad, de la realidad, del hombre, etcétera, el trabajo, no podemos meter la sumisión por ningún lado. Hay que eliminar la sumisión. Por tanto, nosotros somos un animal, unos animales, que modelan la realidad igual que los otros. La modelan, nosotros la modelamos de otra manera, porque tenemos la lengua, que realiza una bifurcación de la interpretación de la realidad, en que dice que hay una dimensión de lo real que va dirigido a nuestras necesidades, y es una dimensión relativa a nuestras necesidades, y lo tenemos que interpretar así, como cualquier otro animal, pero la lengua nos permite distanciarnos de eso. Y hay una dimensión, tenemos un acceso a una dimensión de la realidad que no es relativa a nuestras necesidades. La prueba está en el arte, en la filosofía, en la misma ciencia, en la espiritualidad, en la religión, esto está considerando las cosas, la realidad como ahí no relativa a mis necesidades. Por lo tanto, esta modelación, la interpretación que tenemos de la realidad es la modelación de un bicho. Pero la modelación de un bicho no está ahí, está aquí. Lo que modela una mosca y proyecta hacia afuera está vacío de entidad, está en su sistema nervioso, por decirlo de alguna manera. Y lo que nosotros modelamos, decimos, personas, cosas, cielo, tierra, etc., está aquí, ahí fuera no está. Ahí fuera no está. Es la modelación que tenemos que hacer nosotros. Pensaros que incluso la modelación cosmológica del cosmos que hace con nuestra ciencia. Nuestra ciencia es una modelación como los mitos son modelaciones de un viviente. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos nosotros ante la realidad es a la medida de nuestro cerebro y de nuestros sistemas perceptivos y activos que son los de un animal de un pequeño planeta. Lo otro, pues, no sabemos, no sabemos. Nuestra ciencia puede crear conocimiento del cosmos, pero ese conocimiento continúa siempre siendo una modelación de un bicho terrestre. que la inteligencia, los sentidos que tenemos nosotros es para sobrevivir como animales, no para interpretar el cosmos. Podemos interpretar el cosmos, pero tal como lo interpretamos no está. ¿Vale? es modelación. Por tanto, esto es importante. Las realidades que damos nosotros como realidades están vacías de entidad porque son representaciones nuestras. sustituimos lo que puede haber ahí una representación que nosotros hacemos. Vivimos no un mundo de realidades sino un mundo de representaciones. ¿Vale? Si están vacías de sí, en realidad nuestro mundo, nuestro mundo el que damos como real está vacío. Está vacío de entidad. Nos funciona como una mosca le funciona al mundo que ella se construye, pero está vacío de entidad el mundo de la mosca. Pues exactamente igual está vacío el nuestro. Pero como tenemos doble acceso a la realidad surge inmediatamente la reflexión o la consideración y es que nosotros modelamos sobre un trasfondo porque lo captamos. Sabemos que no que lo que nosotros concebimos de la realidad no es como la realidad es. Si no, no habría evolución de las artes ni de las ciencias ni de las tecnologías. Sabemos que la realidad no es exactamente como la modelamos. ¿No? Bueno, por tanto, todo nuestro mundo de maduraciones que como entidades está vacío de en realidad está construido está construido sobre un un trasfondo que es un un inótono algo que no se puede no se puede formular ni representar. ¿Por qué? porque nosotros nuestro mundo de sensitivo perceptivo etc. solo puede percibir lo que puede de alguna manera acotar. prescripción. ¿Eh? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No se puede acotar. Es decir, puede de alguna manera acoger pero en algo que está vacío de todas nuestras acotaciones no puedes meter la mano por ningún lado. La dimensión esta absoluta que captamos es un dato para nuestra vida. Esta dimensión absoluta todas las tradiciones la han llamado innombrable. No se puede nombrar. No se puede acotar. Sabemos que está ahí. Que está ahí y en nosotros en todas partes. Pero no la podemos mentar. Hacemos representaciones y en este tipo de culturas la llamaban Dios. Nosotros no podemos utilizar este símbolo porque ya no estamos en ese tipo de culturas. ¿Qué más queda? Fijaros que daros cuenta que todo esto que acabo de decir no parte de ningún supuesto filosófico. Tampoco de ninguna creencia. Ni siquiera del pensamiento budista. Es racionalidad pura. Después veremos veremos que el pensamiento budista de los grandes no de todos nos será una gran ayuda porque como dice que todas las cosas son vacías dice espérate vamos a ver qué quieren decir no. Será de gran ayuda y este será el segundo esquema. pero ahora lo que me gustaría es que me dijerais si esto se ha entendido. Sí. Me alegro. Y esto de la dimensión absoluta que lo último que has dicho que captáis o sea que no la podemos nombrar pero que sí la captamos. Claro. Es un dato. Es un dato. Es lo mismo que tenemos dentro de eso que dices que no sabemos qué es pero que hacemos pie. Es eso. Dentro yo cuando miro a esta amiga mía no tengo ni que quiera tengo la pretensión que la tengo ya presentada. Hay más. Hay tanto más que ni ella tiene idea de lo que hay. Porque los humanos son un misterio para sí mismos. Lo que se crea otra cosa es que es un inocente. ¿Qué más? Pero conviene que... Porque vamos a hacer un giro. Este es el sustrato que llevamos todos dentro y que tenemos que quitar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, no más. ¿Todo? 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 O sea, esto que nosotros no captamos es esa dimensión absoluta evoluciona por sí misma? No, porque fíjate... Porque la evolución de la ciencia y de todo, ¿sabes que todo va evolucionando? No evoluciona. No evoluciona. Pongamos el ejemplo de las bellas artes. La belleza evoluciona por sí misma? No. Nosotros evolucionamos captando la belleza. Captando. Intentando decirla. Intentando decirla. La acabamos de decir. No, espérate. La voy a mojar. Esta. No, espérate. No, espérate. Intentas decirla. Pero la belleza ella es que no es no es no es formulable. Se puede intentar representar. Pero tú no puedes decir toma, aquí tienes la belleza. Como la sociedad evoluciona sabes todo esto que dices que va cambiando Pero no es la belleza evoluciona la sociedad. Pero a través de eso, ¿no? A través de la dimensión absoluta, ¿no? Porque la dimensión absoluta está detrás aunque no la veamos. La dimensión absoluta es el es el trasfondo aquí quizá lo explicaremos un poco mejor. La dimensión absoluta es es como la fuente de los arroyos pero que tú no nada más ves el arroyo. no tienes acceso a la fuente todo lo que va saliendo a la fuente tú dices no sale de aquí viene de la fuente pero la fuente no es accesible ¿no? Y la fuente los arroyos pueden ir cambiando ¿no? Pero la fuente va echando agua no más. La dimensión absoluta en sí la belleza en sí la verdad la verdad si es que se pudiera hablar en sí no evoluciona lo que evoluciona es nuestra comprensión nuestro acierto desacierto de representación etc. pero ella no mira vivimos en una inmensidad que la concebimos como estrellas galaxias no sé qué no sé cuándo estas son concepciones nuestras pero todo eso es una inmensidad sobre estas inmensidades de mundos cuando nuestra cosmología progresa esa inmensidad de mundos respecto a la cual somos menos que una hormiga evoluciona ella no tiene ni sentido ni nosotros sí que evolucionamos ¿no? bueno cambiamos evolucionar yo soy de la teoría que no acepto la teoría del progreso cambiamos progresa nuestro conocimiento científico tecnológico y algunos servicios y esto pero tú crees que la calidad humana ha progresado desde el tiempo de los romanos un poco más atrás no siempre estamos igual siempre estamos igual no bueno siempre somos fíjate siempre somos un animal depredador y un animal depredador que progresa ¿en qué sentido? ¿será menos depredador? o hija no es depredador siempre por tanto cambiará la manera de depredar será más suave menos de esto pero lo que hace bien por un lado lo hace mal por otro porque ser depredador es ser egoísta es vivir para sí sacrificarlo todo para sí pues a la historia humana siempre saldrá eso por un lado un rincón un rincón otro y si fuéramos capaces de mejorar toda la especie vendían las nuevas generaciones y lo lo fastidiarían porque empiezan desde cero empiezan desde su condición depredadora egoísta y tendrán que ser sufrir todo el proceso de nuevo no tenemos mucho arreglo María por otra parte esa dimensión absoluta dices a menudo que es la otra cara de la dimensión relativa que solo la podemos ver vislumbrar como la luz un reflejo en la dimensión relativa solo solo como lo de Lleza solo puede ver en un ogro de arte no se puede ver de otra manera ¿por qué? pues porque tenemos que verlo a través de nuestro sentir de nuestro cuerpo de la capacidad de nuestro cerebro que siempre es un cerebro que se ha construido unos sentidos para depredar por tanto no hay mucho no hay mucho que que esperar hay mucho que esperar todo se ha de esperar los grandes hablaron del reino de Dios y lo que no quieras hay mucho que esperar pero sabiendo el material que trabajamos y las reglas por aquí y se estropea por allá y ahora las reglas por aquí se estropea por el otro lado a ver vamos a conseguir una organización humana y cultural que elimine el egoísmo no porque es estructural es estructural y es necesario para vivir para un viviente que tiene que matar para vivir pues hay que contar con eso y eso no es el pesimista otro es bueno ya hace hay un dicho muy antiguo que dice que quien quiere hacer al ángel hace la bestia quien se sube a la goma pero es un morrón porque la goma no da estas son vuestras concepciones eh y las mías y de estas hay que de estas hay que librarse una cosa la distancia de que hablas que el habla sobre la realidad que nos permite un segundo acceso es una distancia porque somos hablables y eso es un dato porque somos un animal a animales que estamos constituidos para hablar y gracias a eso podemos cambiar nuestras maneras de vivir gracias a que captamos esa dimensión la captamos no la creemos aunque no la tengamos conciencia conciencia podemos pasar de este tipo de sociedad a un tipo de sociedad industrial un tipo de sociedad que es equivalente a los animales a cambiar de especie eso lo podemos hacer nosotros y esto es un gran invento de la vida en nosotros la vida creó un animal capaz flexible capaz de dar respuestas diferentes al medio los demás animales no pueden porque están fijados por su programa genético nosotros como no estamos fijados por el programa genético tenemos nada más que las bases pero no está completo nos tenemos que completar con los programas culturales para poder ser animales viables pues entonces cuando cambian las circunstancias cambiamos el programa y ahora estamos en una época de programa de cambio de programa para que serveix l'esforç que pasa que es corrupta conseguimos que no sea corrupta lo que se saldrá por otro lado por otro lado yo esto que has dicho de que no podemos mejorar no me lo había planteado nunca esto para mí es nuevo yo pensaba que sí que podíamos evolucionar claro estaba convencida porque como es que somos tan defectuosos si en realidad somos no somos defectuosos has dicho has dicho que éramos un material muy defectuoso no, no, no yo he dicho que somos este material y no podemos pensar que tenemos otro y sí que podemos mejorar claro que podemos mejorar pero sabiendo que siempre se nos saldrá el egoísmo por un lado u otro al colectivo al individuo que realmente eliminará de sí y esta es la propuesta de las tradiciones espirituales y es eliminar de sí la perspectiva egoísta entonces pues actuar como si yo animal depredador estuviera muerto eso se puede hacer y se puede intentar conducir a toda la humanidad a que se asiente ahí y esto es el reino de Dios que decía Jesús y yo que sé otros y la predicación de Buda y la pretensión de la UMA de Mahoma pero tú trabajas eso sabiendo que el material da de sí lo que da de sí y que por tanto siempre será un trabajo siempre habrá que rehacerlo rehacerlo personalmente y en la colectividad porque las generaciones nuevas que vienen vienen frescas hay que empezarles de nuevo María ya has explicado que he salido y no sé has explicado por qué la lengua genera el doble acceso no, no lo he explicado porque claro no puedo explicarse todo pero creo que Manuel cuando ha hecho la pregunta yo he supuesto que yo lo había entendido yo sí sí, sí lo que quería que remarcaras eso porque es una cosa sí no es novedosa para mí lo peculiar de nuestra lengua y que no se suele tener en cuenta es que es un invento es un invento es biológico ojo no es cultural es biológico y es que lo que hace el invento del humano fue dejar el programa genético incompleto nosotros tenemos programados sexexuales tenemos programados tener que vivir en grupo y después nos 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 da una vida de una estructura en el cerebro capaz de hablar y entonces resulta que como que no estamos completamente programados los animales están completamente programados nosotros no estamos completamente programados nada más tenemos las tendencias pero sí los comos y entonces nos da la vida nos dio un instrumento para que nos autoprogramáramos entonces para ese instrumento es la capacidad de articular sonidos articular sonidos podríamos decir que entre entre el animal y la realidad nos proporciona la lengua en medio que crea unas formaciones acústicas unas formaciones acústicas acústicas que ligamos al significado de una cosa los animales ven la cosa y tienen el significado de la cosa y actúan nosotros tenemos una pantalla en medio que vemos la cosa pero la cosa no es significativa para nosotros tenemos que darle un significado y le damos un significado a través de una palabra y entonces tenemos que la realidad tiene el significado que tiene en sí y el significado que nosotros le damos y distinguimos el significado que le damos nosotros como relativo a nuestra necesidad del significado que tiene en sí que no es relativo a nuestra necesidad entonces distinguimos la lengua entonces lo que hace es disfrutar nuestro acceso a la realidad una dimensión relativa y una dimensión absoluta gracias gracias a que siempre tenemos actuando esto podemos cambiar los significados de la lengua y por tanto nuestra manera de sobrevivir lo que no es relativo a nosotros es un significado no es estrictamente no es es un significado es un fundamento de significado vale vale evidentemente hasta que no me programan yo mis tendencias sexuales que son que están en función de la procreación no sé cómo apañarlas cuando me culturo me cultiva me socializan y me meten en un programa entonces sabré si será un matrimonio monógamo o pobre y sabré cómo tengo que cultivar las cosas cuidar los niños etc si no no lo sé es un instinto bruto que si si no lo vieras en otro no sé qué pasaría pero claro hay un fundamento ahí es que la palabra significado viene de signo y precisamente los animales no tienen signos no tienen significados ya lo sé viene de signo pero de alguna manera las realidades son significativas para los animales son signo de una acción que tiene que desencadenar y podemos utilizar este 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 término a falta de otro son estímulos son estímulos dijo el Jaume bueno claro son estímulos es una manera de significado es una manera de llamada una manera de signo no de signo no porque el signo siempre se distingue porque está afuera esa parte es el intermediario bueno no en este caso no es intermediario pero la forma de una vaca es un es como un signo para un toro es un estímulo evidentemente pero hablando humanamente que le funciona como un signo signo completo que le dice lo que tiene que ver bueno pasamos a a bueno vosotros vosotros sabéis que en la bandera de la India hay una rueda ahora me enteramos ¿no lo sabías? no pues sí en la bandera hay tres colores y una rueda medio lo mismo que los gitanos también tienen una rueda como símbolo de ellos pero es obvio tanto mental como solamente para los antiguos ¿cómo? 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 bueno pues la doctrina budista lo que dice es que la realidad es como una rueda es como una rueda el eje el eje de la rueda genera toda la rueda ¿no? y esta rueda lo que mueve esta rueda es son los deseos y los demómenes que están estructurados para satisfacer unas determinadas necesidades y los deseos son los demómenes son los que empujen a la rueda según los deseos haces un sistema de modelaciones de interpretaciones de la realidad o sea compartimentas la realidad toda la realidad la compartimentas según estos deseos y temores que son el motor de la modelación que haces tú del conjunto estas modelaciones giran en la misma dirección que la rueda todo gira ¿vale? un momento un momento esto que estás diciendo es una forma de funcionar de alguna cultura o lo estás diciendo es una interpretación de la realidad ¿vale? ¿no te recabó la muda a alguna otra forma? ¿no es jerárquica? ¿sabes que daís no es jerárquica? aquí ya veréis que aquí no entra para nada jerárquica o sea que esto es una cosa totalmente fuera de las religiones y de la cultura y de la cultura de la ciencia esto es fuera de las religiones pero todas las religiones hindúes están fundamentadas en esta manera de concebir y los gitanos también supongo deben estar muy contaminados por todo esto pero el budismo también es más amplio que una tradición es una concepción de la realidad bueno pues todo esto gira y ellos dicen todo esto gira y todo esto son acotaciones modelaciones que yo hago que la humanidad hace una sociedad determinada hace todas las acotaciones modelaciones que hay las hacemos nosotros testen nuestros deseos y temores y giran cambian en el sentido que gira nuestro deseo nuestro temor y expectativa a nivel personal y a nivel de grupo pero sobre todo a nivel personal que dicen ellos que toda esta rueda es ilusión no es realidad ¿por qué? porque no tiene ser en sí esto no tiene ser en sí a esto le he dado yo el ser que tiene pero esto está vacío de entidad propia esto de entidad propia está vacío por tanto tanto esto como la rueda entera está vacía de ser propio y fijaros toda esta rueda gira y modela sobre él la inmensidad el X ¿dónde está el X? aquí aquí es muy pequeña el X este eso que es inconcebible que los indios le llaman Brahman Buda le llaman vacío etc aquí le llaman Dios pero no sería concebido como vacío por tanto toda esta realidad es vacía de de sí y está soportada la realidad de esta realidad vacía es algo que no puedo concebir que para mí animal es vacío pero no vacío porque no hay aquí realidad sino vacío porque es tan completo tan rico que no puedo meterle las manos y cogerlo ni ¿entendéis? sí a ver como lo puedo decir que sea más plástico yo soy vacío de entidad no soy más que una pura forma de la inmensidad de los mundos cada vez y cada vez y cada vez y ha aparecido y ha aparecido yo no soy vacío de entidad mi de entidad propia aquí no hay una individualidad ¿cuál es mi realidad? la inmensidad de los mundos esa es mi realidad y esa inmensidad de los mundos es un X para mí por lo tanto yo soy un X para mí no puedo no puedo concebirme en absoluto no puedo concebirme ¿por qué no me puedo concebir? porque yo sé que la realidad no la sé mi realidad no es la realidad que yo interpreto sino que la realidad es la inmensidad de los mundos que me ha traído aquí ¿qué me ha traído? soy esa inmensidad esto hay que darle vuelta porque si no no resulta demasiado grande vamos a ver sigo vuelvo a repetir aquí nadie ha venido a este mundo somos este mundo mi cerebro mi capacidad de pensar y sentir no ha venido ni hay un Dios que me lo haya traído creado no sino que es el mundo ha ido rodando 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 y un día parece una rosa y otro día parece una rosa ¿y cuál es la realidad de esa rosa? porque tengo una en mi casa que es una maravilla y me quedo mirando y decir bueno el Big Bang mírale ahí está el Big Bang ¿te fastidia? y lo mismo esto es un momento de la inmensidad de los mundos no un animal terrestre porque la Tierra también está formada el sistema solar el sistema solar las estrellas hasta que te vas a parar al Big Bang que a los físicos mismos dicen que es un género literario es una modelación nuestra y no penséis que va mucho más allá ¿no? es interesante es un género literario es una manera de decir lo mismo que aquí decimos hay un Dios podemos decir un Big Bang igual un físico no sé cómo se llama el que había que decía no hay un Big Bang siempre ha existido el universo bueno esta es una teoría que ya discutían los griegos a ver si el universo era eterno o no era eterno este debe ser un físico muy poco corriente sí, sí no está bueno por tanto a ver si entonces pero tú eres una intensidad de los mundos en el tiempo enganchado en el tiempo es que el tiempo el tiempo existe este es otro asunto el tiempo existe para los animales que tenemos que hacer una cosa yo tengo que beber agua por ejemplo y tengo que dar una serie de pasos porque el agua está allá yo está aquí no identifico el agua conmigo sino que y por tanto generamos espacio y tiempo lo generamos pero la inmersidad de los mundos no tiene sentido hablar de espacio y tiempo no tiene ningún sentido hablar de espacio y tiempo por tanto podríamos decir que nosotros somos a la vez espacio-temporales y no espacio-temporales ya empezamos ¿eh? ¿eh? acostumbrate porque no hay manera fíjate somos ¿por qué somos espaciales? porque necesitamos actuar en el medio y tenemos que distinguirnos vosotros que somos espaciales pero si yo capto que la realidad de mi realidad no es esa dimensión espacial-temporal sino es la inmensidad de los mundos esa inmensidad de los mundos que no puedo concebir no le puedo atribuir espacio-temporalidad por tanto yo soy a la vez espacio-temporal y no y no y esto son reflexiones cuando se murió mi perro a esa muerta que llegó sí lo sentí mucho cuando se murió ese chucho pues yo estuve dándole vueltas y hasta que me di cuenta de no bueno el esquich que se llamaba así tenía una dimensión de espacio-temporal esa la he perdido pero su dimensión no espacio-temporal no la he perdido no la he perdido ¿cómo será él en ese espacio en ese ámbito no espacio-temporal que era su auténtica realidad y no mi representación ni puta idea vale, muy bien pero está ahí sí sí pero tu ego tu yo sigue añorando yo me me pegué hartones de lamentar y que se fuera el chucho y lo veía por todos lados pero sí es como si dijéramos los sabios sobre todo los orientales tenían una manera de expresarlo es como un mar aparece una ola y se va pero en la ola no hay nada más que el mar tú tienes que saber que no está más que el mar claro si tú estabas esa era una ola compañera de la ola y si te va la ola pues te quedas bastante futuro pero pero el pensamiento aquel que nada relata a la muerte pues a mí me consuela eso decirlo es lo es lo es lo es lo es lo que dios tú siempre no 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 si mi realidad bueno qué sentido tiene hablar de que nace y muere la dimensidad del mundo si no puedo ni concebirla bueno qué más esto la dimensión absoluta lo que tiene esta rueda debajo que la sostiene que es la realidad es la realidad del deseo el temor que genera la rueda y su movimiento es este X es este X vacío no apotable inefable es vacío porque no es apotable y tampoco puedo aplicarle ninguna ninguna categoría ninguna palabra pero sin embargo es sólido no una no para para la mente y para el sentir es sólido para la mente y para el sentir qué quiero decir que es sólido que le genera más certeza que cualquier otra cosa ¿cómo es sólido? no es decir pero es sólido voy a poner comparaciones cuando tú bailas por ejemplo la belleza que hay en tu baile en tu baile es sólida no es que opino yo es que a mí me ha gustado el otro no ha gustado no, es sólida y es sólida para la mente y para el sentir a pesar de que cuando tú paras tiene que estar bailando para que yo la vea si no se va pues igual aquí en estas aquí en este radar yo veo esto en cada una de las modelaciones y la veo sólida convence a mi sentir y convence a mi pensar pero si no puedo decir no existe esa solidez entonces se produce un fenómeno que es maravilloso y es que todo esto de las modelaciones mías vacías de entidad propia resulta que se llenan de entidad pero de aquí son dicen manifestación de la dimensión absoluta forma de esta es una forma como la danza es una forma de esto por tanto este mundo esta rueda que era una rueda de entidades vacías resulta ser llena de dimensión absoluta llena de belleza de dimensión absoluta en todas partes la veo es la frase aquella de los musulmanes donde quiera que te gires solo verás la frase de la donde quiera que te vuelvas solo verás el X el X este entonces esto es una maravilla esto es una maravilla y que hay que hacer que hay que hacer para llegar a esa 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 visión y es silenciar si tú silencias esto la rueda se para la rueda se para y en vez de ver ver esto pero continúa funcionando porque yo no me muero la rueda la rueda se para podríamos decir el generador de deseos y temores y expectativas se para y lo que queda es lo que aparece cuando esta rueda se alabora es la dimensión absoluta todo se para pero todo sigue pero ya todo en la dimensión absoluta este es el campo al campo de indagación entonces tú puedes volverte a toda realidad para indagar como demonios es esto cuando es tú con tu mente con tu sentir indagas esto estás indagando eso cuando indagas esto estás indagando eso todo el mundo es una oferta la totalidad de la rueda es una oferta para que la indagues y verás su inmensa riqueza su inmensa belleza su su no muerte etcétera es una concepción como veis esta es la concepción de Magarchuna de sí es la concepción de Magarchuna y del budismo en general el budismo en general el vedanta el yoga la no dualidad de Magarchuna o del budismo tiene diferencias de matiz o de fondo con la vedanta no 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 tiene ninguna diferencia son igual son igual las diferencias son las diferencias que hay entre budismo y vedanta por lo que yo he podido saber es que los los budismos los budistas llaman a este X vacío y ellos le llaman ser pero claro un ser que es infinito es lo mismo que vacío porque un ser que no no puedes tú acotar es lo mismo que vacío para nosotros eso se diferencian en eso el resto los procedimientos son más o menos diferentes eso sí el vedanta utiliza más la racionalidad yoga utiliza la racionalidad pero también o zen racionalidad pero también posturas la concentración etcétera etcétera el vedanta también lo hace pero no pone ahí el acento bueno yo lo que quería hoy es hacer notar la 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 gran diferencia es entre una concepción de la realidad y otra ahora lo que voy a hacer ahora es hacer un recorrido rápido de las principales afirmaciones que se han ido diciendo Nunca en ninguna parte existen entidades surgidas. Ni a partir de sí, ni a partir de otras, ni a partir de sí y de otras, ni por azar. Nunca existen entidades surgidas. Claro, si resulta que están vacías, ¿cómo vas a decir que surgen entidades? Ni de sí, ni de otra, ni por puro azar. Ningún ser, ninguna forma, ninguna naturaleza es independiente de la moderación de los vivientes. Cuando están rojos son consideraciones bien. Es que nosotros no tenemos colores, María. Un color más claro. Hay más claro y no lo oscuro. O sea, esta afirmación es muy importante. Ningún ser, ninguna forma, ninguna naturaleza es independiente de la moderación de los vivientes. Sales al campo y esa maravilla que tú ves ahí. Todos son moderaciones. ¿Por qué no pagina estás, no? A ver, dos. A la dos, mirad. No es igual, aunque tengáis a volver a ver yo. Claro. Porque voy a saltar mucho. ¿Qué conmigo? Entonces, el mundo de las realidades, el campo que vemos tan hermoso, es todo en modelación nuestra. Es proyección en la rueda nuestra. Si lo vemos así y no de otra manera es porque necesitamos para sobrevivir verlo así y no de otra manera. Podríamos decir que el mundo de la naturaleza es una sinfonía de modelaciones. Ese mundo mismo que estamos modelando nosotros, una vaca está modelando diferente, un ratón diferente, una mosca diferente. Todo eso es como una enorme sinfonía de mundos superpuestos, cuyo fundamento es de algo. Es muy imponita esta idea de cómo pasarse por ahí y pensar algo así. Todo son interdependencias. Nada tiene su ser en sí. O sea, nada es consistente. Todo es como una representación, como un mundo virtual. Todo es una interdependencia en un mundo axiológico de sujetos-objetos. Fijaros. Para los animales el mundo es un sentido. ¿Estáis de acuerdo, no? El mundo es un sentido de la realidad. Pues como que somos animales, para nosotros el mundo es un sentido. La ciencia y las demás cosas que hemos mostrado encima son metalenguas, metaprocedimientos. Pero lo básico nuestro es que el mundo es un sentido. Por tanto, todo el mundo de modelaciones, de acotaciones, de realidades que hacemos son de sentir. Es decir, ¿cómo puede sentir acotar realidades? Por contrastes, por contrastes, por semejanzas, como es la lanza, tú haces un movimiento, otro y es la sucesión de los movimientos la que puede llegar a expresar algo que tiene que ser un sentido. Y esta es una forma de afirmación muy importante porque resulta que en las sociedades industriales o las sociedades de conocimiento que vivimos de las ciencias y de las tecnologías, que son abstractas, que no son un sentido, que son puramente, tenemos que construir un sistema de valores que lo lleve todo al sentido, si no, no son un sentido, no son un sentido, no son un sentido, no son un sentido, no son un sentido. Profundirse en eso, en que las actividades del conocimiento, de alguna manera, al crear las ciencias abstractas, de alguna manera se refugian dentro de sí, en el pensamiento. Profundirse en eso, es necesario sacar, fíjalo mejor. No lo expresaría yo así, sino que diría, hay una afirmación, incluso una creencia corriente, es decir, que nos basta con la ciencia, las tecnologías, la ciencia y las tecnologías son los que sobreentran todos nuestros problemas y con ellas tenemos bastante. No es verdad, estos están pensando, tienen una antropofía vieja. De este lado, porque nosotros no somos ni un espíritu, ni somos racionalidad, lo que somos es un animal, y a un animal solo se le llega por el sentir. Y por tanto, aunque somos capaces de, solo se le podemos motivar y cohesionar por el sentir, aunque somos capaces de crear ciencia y tecnología por un proceso de metalengua, o sea, construcción de segundo orden de la lengua, en realidad, cuando tienes todo eso creado, luego tienes que hacer un proyecto para llevar eso al sentir, para que eso repercuta en tu vida de viviente. Para lo cual hay que hacer un programa, un programa de valores, ¿qué queremos hacer con eso?, ¿cómo lo vamos a usar?, ¿cómo vamos a dar calidad humana a las ciencias y las tecnologías?, etc. No se puede prescindir de crear un proyecto de valores, porque hay que llegar a las ciencias y las ciencias y las ciencias y las ciencias. pero con sistemas de valores pasados restos de las sociedades agrarias y restos que todavía funcionan más o menos bien de las ideologías liberal y socialista que son dirigidas a sentir otra frase importante de este señor cuando todos son modelaciones no la busquéis porque estoy saltando de una a otra cuando yo quiero que solo retratar un poco las ideas de este hombre y entroncándolas con la explicación que da cuando todos son modelaciones que nosotros proyectamos pero que no tienen ser en sí no tienen ser en sí no puede ser causa no tiene sentido de hablar de causa María, pero en nuestro mundo de modelaciones sí que hay un causa-efecto, ¿no? Es que ya dice él mismo que hay dos verdades la verdad de la vida cotidiana y la verdad de verdad en la verdad de vida cotidiana yo tengo que suponer que hay causalidad y si mi vecino me quiere pegar y punto de la mano ¿no? para que no me dé estoy suponiendo que aquí hay una entidad y aquí hay una entidad pero yo necesito hacer estos supuestos para sobrevivir necesito actualizar y por lo tanto que haya causas y efectos porque si no no puedo no puedo sobrevivir pero cuando cuando callo la rueda y lo miro con la distancia del silenciamiento del deseo etcétera entonces me doy cuenta que todos son manifestaciones presencias formas de lo absoluto ¿qué causalidad va a haber entre una forma y la otra si esto no tiene más realidad que esta? ¿entendéis? ni en los supuestos necesarios para la vida cotidiana ni en el conocimiento cuando ya ha superado las modelaciones las proyecciones de la vida cotidiana tiene sentido hablar de causa fijaros que esto va contra este supuesto Dios es el creador aquí te dicen no puede haber causa no puede haber un Dios creado ¿sí? ¿por qué? porque esto todo esto son formas de eso María pero por ejemplo el trigo cuando ya uno lo ve con la con la espiga madura y tal tú sabes que esto ha llegado aquí porque antes se sembró y en fin ¿no? por tanto entonces yo entiendo que lo que me estás planteando es que cuando la espiga del trigo si la miras de cierta manera no está en relación ni a la siembra ni a ni a la acción del hombre ni ¿es esto? es cuando lo ves como una forma de lo absoluto que aparece en esta forma y en esta otra forma porque aparece en mis modelaciones y solo en mis modelaciones no aparece nunca sola tú ya sabes que aquí aparece en realidad este trigo pues como la rosa de que os hablaba antes es una presencia de la inmensidad de los mundos es la inmensidad de los mundos y esa esa inmensidad de los mundos no viene generada por la siembra sino que también todo es todo lo ves como lo mismo como no dos todo es como la inmensidad de los mundos que se hace presente que se hace presente que se hace presente que se hace presente pero no hay podríamos decir que hay una gran diversidad pero no de entidades ya lo veig como lo digo yo esta yo he pensado mucho en eso de la que habría de la que habría hecho de la vez que vayas venir pero tú no sabes lo que va eso ¿eh? para entender lo que ha pasado va muy bien va fenomenal en realidad el paraíso está aquí si lo ves así lo que han venido lo que han venido a hacer los grandes maestros del espíritu incluido Jesús no es salvar sino llevarlo para eso aquí va a ser verlo así pero eso eso no te no te exime a ti de decir lo que pasa es que para ti eso otro tendrá un máximo interés sabiendo que nosotros de esa dimensión absoluta y que nosotros de ti es como carne de tu carne todo todo no genera eso genera si no acabes María no entregas sin condiciones digas digas Jaume creo que también lo decía de esto mismo de otra forma hay que hablar en castellano o no? sí mejor pero en fin si no no pasa nada como te surti no pasa nada haz un esfuerzo Jaume vale vale pues también lo dicen de alguna forma que el presente es atemporal y que el mundo es un conjunto de presentes bueno por eso no hay causas bueno sí porque en cada instante está todo es decir es atemporal y se entiende al vivirlo directamente vivir en esta dimensión atemporal no no tienes necesidad de poner relaciones de causas entre porque está todo en el presente sí sí bueno esto es lo que dice de lo que leí no me lo entiendes tú también puedes decirlo sí ciertamente es así pero a mí esa terminología no me gusta porque el presente siempre hace referencia al futuro y al pasado es una categoría temporal que nosotros utilizamos bueno presencia si tú quieres bueno hay que buscar una palabra que no haga sugerencias que falsea lo que quieres decir ya está no lo inmediato bueno sí lo inmediato lo inmediato todo sería presente en ese donde como dices tú todo es presente al tiempo espacio no está todo es inmediato y esto que que ha estado diciendo de que entonces todo está bien me parece perfecto no se contradice un poco ten en cuenta que yo solo he descubierto hoy no se contradice un poco con esto que has dicho antes de los depredadores en realidad sin mucha capacidad de evolución es que esto yo lo estoy pensando todo el rato porque me ha desconcertado mucho no 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 tiene que desconcertarte tú ya puedo hacer todas las filigranas que quieras tú tienes que matar para comer o no sí pero el egoísmo y siempre el mismo y no sé el egoísmo siempre mientras tú seas una persona que tiene que matar para comer pues tienes una referencia a las cosas para mí para mí si me matas una planta te mato yo tú bueno podríamos decir que la causalidad volviendo al tema de la causalidad que yo me he quedado aquí dando de vueltas es llamémosle un mecanismo la categoría de nuestro coco para modelar que necesitamos para modelar y para sobrevivir porque eso nos permite interpretar la realidad lo que vemos antes vemos antes no es que sea en la dimensión absoluta pero lo que vemos antes le llamamos causa en lo que viene a continuación le llamamos efecto es que estaba pensando lo que has planteado Marta del trigo y la siembra y todo eso pero en realidad es que nosotros necesitamos la causalidad necesitamos pensar en términos de causalidad para interpretar nosotros para sobrevivir como vivientes necesitados tenemos que hacer una serie de supuestos como si fueran realidad y luego advertir que esos supuestos los tenemos que suponer nosotros para sobrevivir pero que no es la realidad la realidad no es así la realidad no es como se la representa un león que tiene que matar bichos es diferente pero él tiene que matar para comer y tiene que hacer una serie de cosas pero funcionamos así funcionamos con causalidad y con distancia con tiempo que funcionemos no quiere decir que vivamos en lo que proponen los maestros es que funcionen no te dicen que no funciones así sino que no vivas en esa manera de funcionar que no resida tu mente y tu corazón en esa manera de funcionar sino que residas en el fondo por tanto lo que iba es que nosotros individualizamos acotamos las cosas haciendo contraposiciones cualitativas hacemos en nuestra vida que más nos toca hacemos así porque esta es nuestra estructura animal hay que concebir el mundo como redes y redes de redes de interdependencia todo depende de todo como en esta rueda todo depende de todo está nada puede salirse de la rueda todo depende de todo en el mundo psicológico también estamos en redes de contraposiciones redes de redes hay que concebir el mundo como redes ya lo he dicho lo que existe no es la red o sea fijaros esto hay siempre que hay que tirar más para atrás lo que existe no es una red que también es una red de interdependencias con otras redes todo todo conjunto todo conjunto de redes son interdependientes entre sí y vacías de entidad propia y su realidad es lo que no son las redes hacer de eso un dios existente un dios existente creador señor es meterle en la red como parte de la red la noción de causa cuando las realidades no tienen ser en sí dice este señor no es lógica cuando todos son interdependencias como puede hablar puede ser hablar de causa inmediata porque si todo es independencia este depende de ti y este depende de ti o sea que no hay ninguno que pueda ser causa porque todos están dependiendo de todo cuando todos son formas de la dimensión absoluta como decíamos aquí y aquí lo hemos dicho antes todos son formas de la dimensión absoluta sin ninguna entidad propia no se puede hablar de causa tampoco María, pero cuando hablamos cuando se habla de interdependencia estamos hablando al nivel de la rueda no al nivel de la equips claro, por supuesto por supuesto o sea que se está cargando causa-efecto lineal o sea está diciendo en la rueda concebir causa-efecto causa-efecto es no tiene razón de ser sino que es más bien una red pero dentro de la rueda no en la equips entonces es como hablar de la totalidad otra vez ¿no? porque todo está enganchado así entonces es todo otra vez sí, es bueno pero es un todo y esto te gustará mucho que es nada ¿eh? claro ya volvemos otra vez a lo mismo claro es un todo claro si mira esto es como como un conjunto de bolas digamos entidades en que este depende de este este depende de este este depende de este todos dependen de todos todos dependen de todos y este conjunto es una red depende de otra red y este de otra red todos dependen es como como un castillo de naipes en que todo unas cosas se aguantan a otras nada tiene entidades sí sino que solamente tiene el ejemplo que podríamos poner desde la lingüística es A si escribo B P lo que significa B depende de P y lo que significa P depende de E una vela vial más explosiva menos explosiva B P pues así es toda la realidad todo depende de todo y nada tiene entidad en sí y lo que y la entidad de todo es la X y la causa y afecte está dentro de la dualidad y llavons cuando no hay dualidad es lógico que no hay causa y afecte no es tan difícil entendre eso no es tan difícil ya lo has entes lo que hace es cargarse lo primero que hace es liarla ¿no? o sea, dice como vosotros interpreta, o no, como vosotros no como se interpreta normalmente la realidad pues no es cierta porque fijaros esto todo está dependiente de todo, tal, tal por tanto con esta explicación que lo complica que lo hace más complejo lo que viene, acaba diciendo bueno, pues esta cosa, esta interpretación que hacéis de la realidad si me dais la razón las cosas no tienen entidad en sí o sea, que esa argumentación que hace es para eliminar la realidad que le das, o sea, razonadamente eliminar la realidad que le das a las cosas y luego ya viene la equis si, bueno porque cuando tú la eliminas automáticamente aquí no hay nada, no, hombre pero no es lo que tú concibes y ahora aquí un párrafo que dice hay una verdad desde DR desde la dimensión relativa y hay una verdad desde A la verdad desde DR es necesaria para el funcionamiento de los vivientes necesitados que somos pero es como un sueño la imagen que ponen siempre es como un sueño vacío de entidad como una ciudad montada en una nube desde la perspectiva no de la necesidad que tiene de funcionar viviente sino la perspectiva de lo que hay bueno pues nos vamos a quedar aquí dos tipos de verdad la gracia está en vivir en la verdad de DR residiendo en A es una posibilidad que tiene de funcionar humana sí, sí por eso estamos aquí bueno señores no sé si la policía se lo denunciaba o no se lo denunciaba o bueno bueno vamos a ir bueno